Bueno pues hola, bienvenido a Ricón de Jugón. Hoy os voy a traer la demo de Oculus en el Deepon. Se llama Neuro. Ahí vamos. Se supone que vamos a entrar en la cerebro de esa persona. Lo que yo no sé es por qué estamos tan altos, porque estamos muy grandes, pero no sé. Ahí vamos. ¡Wow! Esta demo es increíble, ya esta la he probado, pero quiero enseñar porque es una pasada. Ahora si estamos sentados, veis, estamos en una especie de moldro sentado. Tenemos aquí a una gente que se tenga, me está aplicando todos los pasos que vamos a hacer y la sensación Deja, esto es increíble. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Increíble. Es interactivo, no es un juego en sí, es un paseo virtual. Increíble. Tienes que probarlo. Yo creo que se puede descargar por ahí gratis. De todas formas, una vez que tu compras las gafas, esta demo la trae gratis. Y trae muchísimas demos. Y esta es una de ellas. Espero que os haya gustado. Quería traeros esta demo para que veáis cómo funcionan estas gafas. No solamente con sus náuticas, como el que estaba haciendo yo el gameplay. Y bueno, comentarios, lo que queráis decirme, dudas, si queréis tener más información sobre las DIPOM. En definitiva, lo que queráis. ¿Vale? Chulísima. Chulísima. O la vuelvo a enseñar, porque no me voy a cansar. DIPOM. Digamos que son unas clones de las Oculus. ¿Vale? Y funcionan de puta madre. Pues nada, suscribiros al canal. Seguiré subiendo más vídeos de demos. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao. Los. 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 Gracias. Gracias.